Bueno que tal a todos gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez como dice el título estamos de vuelta dentro del modo clasificatorio en Mobile Legends Ok, sigo un poquito afónico porque aún no estoy totalmente recuperado y pues hay perros que están ladrando cerca de mi casa O sea, no sé si se han dado cuenta, no sé si también les pase, pero en Latinoamérica todo el mundo tiene perro, o todo el mundo tiene mascota O sea, sí, gato, perro, acá en el Perú pues sí, hay más perro que gato, pero también hay gato harto O sea, a ver, ¿qué es lo que más? Sí, perro, gato, este, ¿qué más hay? Gallinas, hay de todo, hay de todo Cuy, también hay gente que tiene, no sé si conocen el cuicito, es chiquitito, es bonito, un cuicito es bonito Este, ¿qué más? La gente tiene, no sé, una vez envió oveja, hay gente que tiene ovejita Y nada, es cool, así que vamos a ver qué es lo que pasa en esta partida, ¿ok? A ver, ¿cuántos enemigos tenemos del Magos? Uno, bueno, no es como que para alarmarse Pero igual, vamos a armar cosas para aguantarle un poco, no me voy a confiar O sea, no quiero que él venga la Lunox y me agarre a rafagazos y me mate Ahí está, ahí está, Lunox Haga este Tigreal Vamos arriba, ¿eh? Estamos modo Magos Support, por si así quieren decirlo Medio loco, algo así, con Faramis Vamos a ayudar aquí a Popola a que se lleve el cangrejín Listo Mira lo que me he encontrado Hola, ahí está Hay que volver rápido Tenemos que volver cohete Lo bueno es que Faramis es bien rápido, así que no hay problema Lo único problema es que no tiene mucho aguante Pero bueno, le vamos a armar cositas para que resista, ¿ya? No quiero que se nos muera O sea, porque parece, ¿verdad? Frágil A ver, ahí está el Tigreal Aquí, ¿quién está? La Rubí Chucha, a ver, cuidado, 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 ¿eh? No, no, no le sigas, no le sigas, no le sigas, no le sigas, no le sigas Ahorita va a subir a nivel 4 Y vean, la Rubí tiene parpadeo Entonces va a utilizar el combo Va a jalarnos con su guadaña Y eso va a ser un problema Ya, así que no hay que confiarse Ok, vámonos para acá abajo Rapidito, se han bajado al Aldous El Aldous no tiene que morirse O sea, necesitamos que ese tipo se ponga fuerte A ver, miércoles ¿Usó la Retri? ¿Cómo es la Retri? A ver, véngase para acá Uf, sí, vámonos Uy, 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 uy Cuidado, 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 casi nos matan, ¿eh? Bueno, no casi nos matan, casi nos agarra la... Uy, 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 no, no, no No, no quiero que me jale Tenías para robar ¿Quién? Ah, el... ¿Quién, el...? ¿Quién más tiene Retribución? ¿El Roger? Ah, el Roger Es el que está yendo a jungla Yo pensé que el Aldous era el que estaba yendo a jungla Ok Vamos por acá, ¿eh? De todas maneras, en un ratito vamos a tener Buff para nuestros aliados No, 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 que no se vaya, que no se vaya, que no se vaya, que no se vaya Caramba, se ha vuelto invulnerable miércoles A ver, cuidado, ¿eh? Atacamos ahí, excelente, cuidado, ¿eh? No quiero llevarme sorpresas después Bien, le ha caído un ataquecito Nos vamos para abajo Ok, nos comemos un poquito de maná Este... vamos tranquilos Miércoles Se ha bajado el Tigreal Se bajan a todos mis compañeros ¡No! ¿Nos hemos bajado alguien? Oye, eran cuatro Eran cuatro, pensé que eran tres nomás A ver, a ver Con cuidado, ¿eh? Ahí está el lobo otra vez Vamos para abajo de nuevo, ¿ya? Por ir a ayudar nos han matado Bien, se ha bajado el Popol A ver, cuidado Rayo, ¿quién nos dice tú puedes? Leo, gracias Rayo Un saludo para ti Ya, con calma, ¿eh? Con calma, acá no pasa nada Atacamos aquí Nos vamos a jugar a lo loco Tranquilos vamos a estar, ¿ya? Hace un ratito nos hemos metido a lo loco Me he muerto Quiero hacer la buena acción del día Al final me han matado A ver Vamos por acá La tortuga, oye, loco La tortuga Ah, no, nadie se la está llevando Ok A ver, atacamos acá rapidito Nos dejamos esto Bien Se han bajado al Al Yohet Ya Al Chojet Vamos a atacar aquí Hola Lunox, ¿qué tal? ¿Cómo está? El orbe quepuscular La vida, ¿qué dice el amor? Lo dice los minotauros Los dos vamos a girar Y a los dos giramos Pero yo no me hago problemas A giramos en grupo Así, no, normalazo Normalazo, normalazo Ay, caramba Oye, ayúdame, Lobito Lobito, estaba a tu lado, papá Lobito, estaba a tu lado A tu lado Y ni siquiera una mano Lobito Lobito O sea, ni siquiera cariño Lobito O sea, nada Recién Lobito No, pero Lobito Eso era hace rato Ya no me puede confiar Ok, ok Vamos por acá Se han bajado el popó El miércoles Ya Voy a jugar más pasivo Y tranquilo Ya, mucha cosa Estoy lanzándolo loco Ok Estamos tranquilos Estamos bien Ahorita me voy a poner Cortacura también Llegamos aquí Listo A ver, vamos bien Listo A ver, está ahí está el lobo Vamos a parar a mis Se bajan a mi compañero No, 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 no No te lo vas a bajar, loco Por si acaso va a poner mi ulti Por si te muere mi compa Compa, no te mueras No Mi loco Mi loco Mi loco, no te mueras Corre, mi loco Corre, loco Corre, loquito Corre, corre, corre Me ha alejado de la rubí Para no jalarle Porque ahorita casi le jalo Y casi lo mato No Casi se lo bajan Al pobre Al pobre Aldous Ya Vamos a bajar el bolo Estamos bien Vamos por acá Simple un poquitito Acá está el popol A ver, a ver A ver Ya con esto vamos a tener También el cinturón Entonces Normal, eh Cuántos hay aquí A ver Aún no tengo el potenciador Para mis compañeros Ahorita lo voy a atender La batería como siempre Ya está, ya tenemos Ya tenemos El animal Ya me voy Ahí está ya La típica jugada de Lunox Salta y yo salto Listo Vamos a complicar la vida Ok Voy a comprar un poquito De daño Ahora sí Ya Creo que ese tipo Nos puede empotrar Ahí está Ahí está Ahí está No te vas No te vas No te vas No te vas Buenazo Se murió Vamos Con papi Faramis Creo que necesitaba El cinturón de trueno, eh Se va a ver invulnerable No, no te vas a volver invulnerable Acá hay tiempo de control Tampoco te vas a ir Caramba Mira lo que se va Para eso sí, ¿no? Para eso sí Pero después para estar saltando Como conejo Buena Buenísima 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 Hay que ayudarle al lobo Lobo, ven a ver Lobo, mira Acá sí somos solidarios Pero el lobo, no No, no, espérate Necesitamos cortacura Es oficial Necesitamos cortacura Otra vez se murió Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Ya Pero la torre Hijo mío La torre ¿Por qué la gente No importa la torre? A ver, vamos por acá Ya Estamos con papi Faramis Atacamos No sé, no sé Verdadero Todo bonito Ya Acá hay fiesta Acá hay fiesta Buenazo Buenazo, buenazo No, 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 no Lobito Te van a matar Corre, corre papá Corre que te matan A ver, cuidado Aquí hay un Roscoff Que se quiere bajar A mi Tigreal Ahí está Espérate No, Tigreal Corre papá Corre loco Corre mi loco Vuelvete invisible No No, no Mi loco Mi loco ¿Por qué te has puesto detrás mío? Mi loco No, no, no No lo jales No lo jales No lo jales La jugada del año Venimos por acá Listo Nos vamos Si se acercan Nos tepeamos de nuevo Uy, uy Cuidado, cuidado Cuidado que saque su Esa es su cosa O sea, que no nos vea Que no nos vea Que no nos vea Tiene su ulti, creo Nos está buscando Me voy, me voy Me voy para la base Me voy para la base A ver, vamos Hemos escapado Pero Al fin del mañana Vamos 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 rapidito Vamos a soltar un poquito de daño ¿Dónde está la corta cura? Magia Acá está ¿Qué está pasando? ¿Quiénes están muriendo? No, no, no Revive, hijo ¿Ha revivido? Sí, 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 ha revivido No, pero ya estás muerto Pelea nomás Ya estás muerto Loco Loco No, lo han matado Lo han matado ¿Quién es el Lord? Ah, del equipo enemigo No molestes A ver, ya compramos esto No Cuidado que este viene Cuidado, eh Ay, se pone feo Se pone feo A ver, a ver Atacamos Bacán Está Juan Cuidado, eh Si quieren lanzar algo Ah, nos han lanzado el Krip Gracias, papá Muchas gracias Se te agradece Hay que separarnos Atacamos aquí de nuevo Bien Chucho, hay que ir abajo Hay que ir abajo este Lord Ya, ese lo han bajado Genial Genial, genial Se lo ha bajado el Lobito Con el Popol A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Con cuidado, eh Se va a ir Ah, no, no La torre, la torre La torre Vamos a ir el Krips Por acá, ves No Encima, mejorados No, estás loco Regresen Vienen Krips Gente Gente Vienen Krips A ver, ya Atacamos aquí Voy rapidito A curarme a la base Y necesito más daño En definitiva Ok, vámonos Vamos para acá No estamos mal Ah, tres, dos, tres Nada mal Nada mal Esta es la rubí Es mucho tiempo de control A ver, cuidado, eh Atacamos Au, caramba Nos han pegó rico A ver Acá Acá ¿Quiénes están? A ver Espérate A ver Está peleado Es que el Moscov Se está armando Y En parte Eso es problemático Porque va a ganar Más daño Y en late game Es un problema Ya Tenemos corta cura Genial A ver Ahora me voy a comprar ¿Qué cosa? Eh Magia Me voy a poner Me voy a poner Las alas sangrientas ¿Ok? Me voy a poner esto Y A ver ¿Qué sucede? A ver ¿Qué sucede con eso? Bueno Listo Al menos tenemos más daño Al menos tenemos más daño Vida Y quiero ganar escudo También con eso Aquí están ¿Eh? Le quieren entrar Le quieren entrar Loco 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 La corta cura Loco La corta cura Corre mi loco Corre loquito Uh Casi los matan Casi los atacan Casi los atacan Corre 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 Tiene ralentización La Lunox Ah no 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 Casi nos morimos Oye No no Pensándolo bien Defensa mágica No no loco Defensa mágica Creo que voy a comprar Oráculo No Eh Voy a comprar Escudate Nea Mucha cosa Cosa que ya Cuando me ataque De todas maneras Por 5 segundos Voy a estar ahí Bien parado No hay problema A ver Con cuidado Tururururu Cuidado No No basta Tururururu Casi lo matan Los clones Regresen Que nos morimos Gente Ultis Abrazón Goodbye Uy que rico Dale Aldo Tú mismo eres papá Dale Dale mi loco Dale mi loco Eso mi loco Dale Bueno una partida Peleada Interesante Desde el principio Los han empezado matando Pero bueno Al final creo que Hemos terminado bien Creo que el error Ha sido el del tanque Este Porque Vamos a verlo ahorita Vamos a ver su equipamiento A ver Vamos donde él Acá está El tanque ¿Cuál es el problema Con el tanque? Este Ok Tiene defensa física Excelente Para poder hacerle contra Al yohet Al Al monito Para hacerle Contra al Moskov Pero Recién su tercer ítem Era un poco De defensa mágica Y la que se aprovechaba De ser Era la Lunox O sea Vamos a ver aquí Los stats Donde está Acá está stats Vean a la Lunox Daño de héroe 23% O sea Ha sido el segundo Personaje Que más daño Ha hecho Por ende Si es el segundo Personaje Que más daño Ha hecho Lo comparamos Con el que más Se ha muerto Que viene a ser El Tigreal Y se correlaciona Pues obviamente Si es el que más daño Ha hecho Es el que también Ha tenido que matar Más veces Al que más Se ha muerto ¿Me entienden? Junto con la rubí Entonces En parte La que le he hecho Daño Al Tigreal Ha sido pues La Lunox Entonces Un poquito de defensa Mágica Le ha faltado acá Como segundo ítem Antes Le hubiera ido Le hubiera ido mejor Creo yo Pero bueno Son cosas que pasan Una partidita Para volver el juego Y pues nada Gracias por todos ustedes Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!